Y mire, se registró un fuerte accidente en la autopista Jala Compostela, en Nayarit. Hasta el momento, las autoridades informan de manera preliminar, al menos 15 personas muertas y varias heridas. Al parecer, el chofer de un camión turístico perdió el control en una curva, chocó contra el muro de contención y terminó volcándose. Todo esto a la altura del kilómetro 41. Testigos del accidente dicen que la unidad iba a exceso de velocidad. En ese autobús viajaban 48 personas, se dirigían a la ciudad de León, en el estado de Guanajuato. Le vamos a estar teniendo más detalles aquí en los espacios de foro y, por supuesto, también a través de NMA.